Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo lugar, ¿eh? Le recomiendo a todos. Qué lindo concepto. Sí, es un gran concepto y le recomiendo a todos los que pueden ir acá, los que en algún día vayan a Camino de otro lugar hermoso, ¿eh? Acá cerquita, acá cerquita. Bueno, arrancamos nomás. Por favor. Yo le voy a convidar a los chicos esta tarta, tarta de cebolla y queso. Es riquísima. ¿Y saben por qué la hice? Les voy a contar la verdad de por qué la hice, la voy a pasar para acá. Gracias. Porque el otro día fui a un cumpleaños y la mamá de un amigo le había hecho la tarta de cebolla y que su chiche, qué rica que es y tan simple. Así que la quiero compartir con todos ustedes, Calita. Con harina integral. Masa casera de harina integral. ¿Qué rico? Fíjate lo que tengo acá. Yo estuve arenando, mientras era la nota, 300 gramos de harina integral superfina con 300 gramos de manteca con 300 gramos de harina común. ¿Qué más le agregué a eso, Calita? Sal. Bastante cantidad de sal para que sea una masa rica, con sabor saladita. Sí, hay un dato ahí que no hay que pasar por alto, que es la superfina. Exactamente. La harina integral que estás usando. Totalmente, no hay que pasarlo por alto. No hay que pasar por alto. Como dice Juanito. Viene de vacaciones, viene fresco. Sí, viene fresco. Con el bocadillo justo. Exactamente. Frequema tata. Excelente, excelente. Muy bien, Juanito, que estás descansadito. No hay que pasar por alto ese dato, como dice Juanito, porque si vos, cuando vas a la dietética para comprar harina integral, vas a ver que hay bastantes calibres, digamos. Una más gruesita, una más fina. Y para esto es... De ahí viene el 4-0, 3-0, ¿no? Exactamente. Y para esto es ideal harina más fina, la superfina. ¿Qué más le agregué, Calita? Dos huevos. Y ahora le voy a agregar un poquitito de agua. Agüita, agüita. Sí, me perdón, ¿ahí estás usando toda integral? No, estoy usando 300 gramos de harina integral y 300 gramos de harina común, Dani. Estoy mezclando harina. En este caso, chicos, una masa de harina integral no es una masa dietética. Por un lado, porque ustedes vieron que le puse bastante cantidad de manteca. De esta masa que estamos haciendo, te salen dos tartas, Calita. Dos tartas. ¿Me pasa un poquito más de agua? Sí, con mucho gusto. Gracias, ahí va. A nadie se te niega un pacho de agua. Sí, a más, te llena más. Sí, te llena bastante más. Y aparte, tiene más fibra, tiene más fibra, Dani. Entonces, es más saludable por eso, pero tiene manteca. Vos tomás la masa, como estoy haciendo yo, Calita, acá. Y una vez que la tenés lista, la vas a dejar descansar por un ratito. ¡Eh, qué serio que está, gaucho! ¡Eh, Tucumano! ¡Epa! ¡Epa, loco! ¡Álvaro! ¡Ah, minta! Fíjate, hacé la masa integral en tu casa, Álvaro, ¿eh? Por favor, te lo pido. Hacemos, hacemos masas integrales. Hacen masas integrales. Sí. Y a vos que estás en tu casa, también. ¿Cuál es el beneficio, entonces, de hacerla con más harina integral? Es tener más fibra. Tiene más cantidad de fibra. Ah, claro. Todos los nutricionistas recomiendan usar harinas integrales. Entonces, empecé a incorporarla con la tarta. De esta, te salimos... Agiliza el tránsito. Agiliza, exactamente. La fibra te marca los abdominales. Exactamente. Bueno, ya... La tabla de lavar. No vendamos para abajo y la gente va a lavar. No, en la tabla de lavar tengo un lavarropa, ¿viste? Dios mío, Dios mío. Bueno, Carlita, esta masa va a alcanzar para dos bases de tartas. La mandas al frío, obviamente envuelta, envuelta en film, envuelta en una bolsita. Y me voy a lavar las manos. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cómo no? ¿Querés frizar la masa? Sí. ¿Querés frizar la masa? Estaría bueno, porque si haces para dos, usás una y de repente... Exactamente. Lo podés hacer. La envolvés en un papel film, en este caso la dividís a la mitad, la envolvés en un film y la frizás. ¿Por cuánto? Y la podés frizar hasta tres meses y cuando la querés usar, acordate un día antes, bajarla de la heladera que se descongele solita hasta que te queda así, fíjate. Masa lista. Acordate que la podés frizar. Cuando te queda tiernita, ya la sacás del freezer y la vas a usar. Y simplemente acá hay que estirarla y hacer esta masa. Yo voy a ir haciendo una cosa del relleno mientras estiro la masa. Bueno, ¿cómo no? Sí. Vení, acompáñame para el costado. No vino Juan Braceli, pero está la bueno. Sí, está bien. Porque... El delegado Ambrosio. Está lindo. Está rica, ¿sí? La coneja durante la semana en casa, ¿no? ¿Está rica? Sí. ¿Está dulce? Está increíble. Para mí, para que sea una tarta de cebolla rica, chicos, tiene que estar la cebolla caramelizada. Le da otro gustito. Entonces, le da otro gustito. Y eso es lo interesante de la cebolla, que es una verdura re barata que todo el mundo tiene en casa y que tiene mucho sabor y que a medida que la cocinás diferente le va sacando más sabor. Viene que tiene matices distintos de sabor, porque en crudo tiene acidez y en una cocción prolongada y a fuego suave es dulce. Exacto. Es una cosa de loco. Oles la cebolla así y decís, uy, qué fuerte, no me gusta la cebolla. Claro, la cebolla cruda. Cocinála así y vas a ver que te va a quedar dulce, riquísima. Mucha gente, Calita, cuando hace cebolla caramelizada le agrega azúcar. Ajá. Yo no soy partidaria de agregarle azúcar. Prefiero cocinar la cebolla despacito, suavemente y que la cebolla vaya sacando, digamos, su dulce natural. ¿Cómo dice Valeria? Como Valeria Niche. Yo le pongo sal al principio porque quiero que la cebolla alargue un poquito de agua. ¿Por qué? Si la cebolla no va alargando agüita a medida que se va cocinando, voy a tener que ir agregando un montón de grasa, digamos, o manteca o aceite y no quiero, porque no quiero que quede grasosa. ¿Usted es de llorar cuando pica la cebolla? Un poquito. ¿O tiene algún truquito para evitarlo? Un poquito. Yo creo que hay unos cuantos truquitos. Yo le digo el mío. A ver. Que como usan lentes de contacto. Ah. ¿Te protege? Me protege del ácido de la cebolla. No. ¿Usted es un cien? No, yo no tengo ninguno. Porque probé y... ¿Usted pica y llora o pica y no llora? Porque tiene que ver con la sensibilidad de cada uno, ¿no? Sí, claro. Cuando era chica me ponía las antiparras para nadar y esa era la única manera que tenía de no llorar. Mire usted, un escafantra de buzo. Sí, también. Yo me pongo una ensaladera arriba. ¿Una ensaladera? Tiene una ensaladera en la cabeza, cosa de no bajarla, estar ahí firme y cortarla. Exacto. Hay gente cara. A ver qué es lo mejor. Lo mejor para las cebollas es no establecer vínculos sentimentales con ellas. Claro, me parece muy bien. Ah, mira. Es una cosa muy dura. Yo tenía. ¿Seguro? No encariñarse para que... Si te cariñas con la cebolla después la corta, llora. Está bien, está bien. Si quiere llorar, llora. Vos sabés que hay gente cara que se pone una cáscara de cebolla en la cabeza para mantener la cabeza firme. Pero, ¿sabés qué sirve? Poner la cebolla... Mira, acá ahorita le está molestando al sonista. Poner la cebolla en la heladera sirve para después cortarla y no huelan tanto las partículas que te hacen llorar. Ah, pero la picás. Porque si la pones en la heladera, obvio que no te va a hacer llorar. No, no, no. Una puerta de por medio. No, claro. Y acá la productora dice que su abuelo usó un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿También? Sirve, sirve. Vos no picaste una cebolla en tu vida, Romina. Vos la comés cruda como si fuera una manzana. Bien de turca. Sí, así. Claro. Vamos, beca. Vos decís que haces eso, por favor. Pero, yendo a lo científico... Sí, sí. ¿Por qué lo del agua, el vaso de agua, la canilla abierta y todo? ¿Es porque los ácidos de la cebolla se activan con la humedad? Ajá. Sí. O sea, el problema no son los ojos. El problema es la humedad. Activa las mucosas. Pre, que mata la humedad. O sea, el problema es que nos pongamos anteojos, que nos pongamos cosas, el ácido se puede activar con la saliva, con la humedad de las mucosas de la nariz. O sea, lo mismo lloramos. Claro. Tendríamos que estar con una máscara que cubra todas las varas humedas. Bueno, ah, mirá. Había un montón de gente que el otro día, sin picar cebolla, lloraba igual. Yo también, Olavé. Alejandrito. Pero eso era por otra cosa. Eso era por otra cosa. Tenía que traerlo, eh. Vos sabés que en un espectáculo, en una clase que dábamos de ciencia y cocina con los chicos, hablábamos de la cebolla y la salta y picarla a ser una buena opción. Y un chico nos dijo algo interesante. Poner un ventilador al lado de donde estás cortando la cebolla. Ah, para que no haya... Entonces, el ventilador se lleva todos los ácidos que te hacen llorar y no lloras. Yo lo vas a ver si no, claro. Año de picar cebolla. Sí. Un truquito que me enseñó un paisano tuyo, un tucumano. Sí. No sé por qué misterio, pero, obvio, el cuchillo muy bien afilado, porque si no está afilado, desgarra y tira más el spray. Y otra cosa es llenarse la boca con agua y mantenerla. Sí. ¿También? Entonces, por un lado, buenísimo, porque en la cocina no habla nadie. Estás así como un sapo. ¿Y cuánto aguantás con el agua? Había que pelar cebollas y cebollas y cebollas. Parece que hay una conexión entre no sé qué y la cuchuchuchuchuchu, que eso te aplacaba el hecho del llanto cebollístico. Pero vos sabés que... Todo depende también con la sensibilidad de cada uno. Claro. Podemos proponer que la gente por Facebook nos escriba qué hacen para no llorar con la cebolla. Lo estoy tirando desde hoy. Porque estamos proponiendo una tarta de cebolla y queso, así que imagínate que hay que cortar cebolla. En el caso, y no llora nunca. No llora nadie, en el caso. Sonrisa de acaica. Bueno, fíjense lo que tengo acá, chicos. Envolví la masa integral casera acá en el palote, la estiré finita, la envolví en el palote y la voy a poner en la tartera. Esa masa pasó por el frío. Exactamente. Masa que pasó por el frío. Masa que se hacía con 300 gramos de harina común, 300 gramos de harina integral súper fina, 300 gramos de manteca, dos huevitos y un poquito de agua. Y obviamente una cucharadita de sal, bien. Esa masa te alcanza para dos bases de tarta, como estamos haciendo ahora, Calita. O sea que vos haces dos bases con una misma masa. Yo voto por la tarta que no tiene techito. A mí me gusta así. Con todas estas sobras, haces otra tarta o pequeñas tartines o galletitas integrales. Galletitas de salvaje. Las ponés en un frasco. Sí, te duran bastante. Secretito, Calita, y chicos, y a vos que estás en tu casa viendo la tarta de cebolla y queso, para que la base de la tarta no se te humedezca. ¿Cuál es el secreto? La vamos a precocinar, ¿bien? Vas a mandar esta tarta con un peso arriba, al horno medio, por unos 15 minutos. ¿Para qué? Para que se cocine un poco la masa y no te quede tan húmeda cuando le pongas el relleno arriba. ¿El peso cuál es? Papel aluminio y unas legumbres, garbanzos, lentejas, lo que quieras. Esto se va al horno y arrancamos ya mismo con el relleno, Calita. ¿Me parece? En realidad ya lo arrancó, la cebolla está caramelizando suavemente. Exactamente. La cebolla se está caramelizando. Fíjate cómo va cambiando el color, la textura se va ablandando, se va poniendo cada vez más marroncita. Yo te recomiendo acá, Cala, bajá el fuego y de última, si ves que se seca mucho la sartén, le agregás unas gotitas de agua. Para que se siga cocinando, pero no agregarle tanta grasa. ¿Hasta qué momento hasta que te queda la cebolla? Es así. Así. Mirá la diferencia. Sí, hay que dar el tiempo, paciencia. Media hora, un poquito más, a fuego bajo, vas a lograr una cebolla bien tiernita, bien rica, bien dulce, Calita. De repente podría ser el hecho de taparla para que se genere una campana de humedad y no se seque y se humedezca bien y que tome esa coloración es sinónimo de dulzor. De dulzor. Si la probás así, adentro de un sándwich, arriba de una pizza, queda riquísima, queda riquísima, riquísima. Qué lástima que no me invitó. Sí, sí, no me invitó. Bueno, vos que estás atrás de esa planta, Calita, te digo. Para la ligazón, digamos, para el ligue, le voy a poner dos huevos, le voy a poner crema, un pote de crema de los chiquitos. Si vos querés hacer una tarta rica y que todo el mundo te diga qué rica tarta, ponele crema. Sí, que te dé crema, ¿no? Vas a ver que todos te van a decir, qué rica tarta, qué rica tarta. Si te gusta el queso crema, Calita, un poquitito de queso crema acá adentro, un batidor o un tenedor o lo que sea para ligar. Y acá adentro le vamos a poner entonces las cebollitas caramelizadas. ¡Rico! ¿Qué más falta? Quesito y tenés una tarta riquísima, riquísima, riquísima. No, no le voy a poner queso regofort, tiene mozzarella, Calita, y tiene queso cremoso, porque queríamos que se derrita mucho queso adentro de la tarta. Si vos querés ponerle queso mar del plato, un queso más fuerte, también podés, pero la idea acá es que lo que lidere el gusto sea el dulce de la cebolla. ¿Bien? ¡Qué rico! Mezclamos esta cebollita acá, cuelco ahí adentro. ¡Welcome! ¡Welcome home! Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso. Muy bueno. Ahí va. Cebolla, el ligue, mucho quesito por arriba, mozzarella, queso cremoso, chicos. ¡Qué sabroso! Se va al horno. ¡Y sale la primera! Y sale la primera. ¿Quieres que hagamos una ensaladita? ¡Sas, sas, sas! ¡Sas, sas, sas! Ahí va. ¿Por qué no se hacía? Me encanta esta canción, ¿eh? La idea, Calita, es que te comas una porción de trato. ¡Vamos! Esa es una porción, ¿no? No, esa es una rata. Esa que te da cuatro porciones. Cuatro porciones. La vas a mandar a cocinar al horno medio hasta que el ligue tomó, los huevos se coagularon, se derrite el queso y se sobe un poquito. Y la puedo hacer con cebolla colorada también, ¿eh? La puedes hacer con cebolla colorada, pero nosotros ahora, ¿sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Una ensalada. ¿En serio? ¿Con qué? Tenemos choclito. ¿Tenés choclito en casa? Le tengo unas ganas de hacer choclo desde hoy, que lo vi por primera vez. Nos conocimos temprano. ¡Dale un beso, Cala! ¡Mira, pues eso! ¿Quiere con el choclito como un bebé? Me encantaría, pero después voy a estar poppeando todo el programa. Le voy a dar para que coma. Más que nunca, ¿no? Sí, mirá. Choclitos hervidos cinco minutos en agua con sal. Los vas a dejar enfriar, Cala, y los vas a cortar así. Me encanta usar los granos de choclo así, frescos, en la ensalada, porque se nota que el choclo es de verdad, no es un choclo de lata, no es un choclo ya conservado. Entonces, cortás los granos de choclo así, y con esto vamos a armar una rica. No, el otro hago una pipa con el mar. Ensalada. Claro. La pipa de MacArthur era de marlo. Exactamente. ¿Era de marlo? Claro, se hace con el hueso, entre comillas, de maíz. Ah, mirá, qué poca pita que tengo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Bueno, cortamos los choclitos acá. ¿Quiere probar uno? Ah, sí, dulce. ¡Ese gusto! Se nota. ¿Qué más? ¡Qué rico! No, está increíble el choclo este. Rúcula, lavadita y seca, obviamente, la lavas y la secas. ¿Qué más? Repollo colorado, repollo colorado cortado bien, bien, bien finito, ¿eh? Ahí, adentro, una peluca de repollo colorado. ¿Qué más? Tomatitos cherries, tomates charlis, como dice un amigo mío. Charlis, charlis. Adentro, así, enteritos, tomates charlis, obviamente, lavaditos. Podríamos hacer una ensalada fresca todos los días, ¿no? Que se viene calorcito, para darle idea a la gente. La ensalada del día. La ensalada del día. El plato del día, la ensalada del día. ¿Pero esto? Sí. Anótalo, Darío, anótalo. Anótalo, estamos trabajando. Buenos días. ¿Sabés cuál es, Calita? La idea es contarte que tenés que consumir vegetales de todos los colores en el día. Tenés amarillo, tenés rojo, tenés violeta, tenés verde. Esta ensalada, lo voy a mezclar así con la mano, pero va a tener un aderezo increíble. También la clave, Calita, cuando haces ensaladas, es hacer aderezos ricos, aderezos tentadores. Entonces, te vamos a enseñar varios aderezos en Cocineros Argentinos. Este aderezo tiene lo siguiente. A ver, a ver. Escucha bien, porque está bueno. Limón. Sí. Rayadura y jugo. Rayadura es solo la parte amarillita, ¿eh? Nada de la parte blanca que es amarga. Rayadura de limón. Yo. Amarilla. ¿Qué más? Juguito de limón. Ahí. Jugo de uno o de medio limón. Acá adentro. Si te animás al agridulce y querés hacer esto con naranja, Calita, va increíble, ¿eh? Sí, sí. ¿Serán tucumanos o son limones? Sí, puede ser. Son tucumanos. Son tucumanos. Qué limón, qué producción de limón. Qué limón. Increíble. Pero orgullo nacional, ¿eh? A nivel mundial. Productor número uno a nivel mundial. Impresionante. Un poquitito de ajo picado, sal, pimienta, aceite de oliva y es el aderezo para esta ensalada riquísima. ¿Querés saber la receta, Calita? Y queremos saber todo. Poder copiarla. El señor director. Tiene que ser tan amable, la va a poner ahí. La va a poner. Vamos a tomar todos nota de la tarta. Aparte hoy es el limón. Exacto. Hoy está el limón de director. Ah, hoy está el limón de director. Nuestro amigo limón, justamente. Un beso al limón, ¿eh? Un beso al limón. Fíjate, agrego aceite de oliva de a poquito y voy haciendo el aderezo. Mientras tanto, te leemos la receta. Para esta tarta de cebolla y queso, que no es cualquiera, ¿eh? Son cebollas caramelizadas. Vas a hacer la masa casera, masa integral. 300 gramos de harina 4 ceros. 300 gramos de harina integral súper fina, eso es importante. 300 gramos de manteca. Dos huevitos y agua. Más o menos seis cucharadas. Hacelo a ojo. Y sal, cantidad necesaria. Una cucharadita está bien. Tomás la masa, la mandás desde la heladera. Te alcanza para dos tartas. Estirás la mitad de la masa, ponzás el molde y el relleno tiene un kilo de cebolla blanca que cocinaste suavecito con un poquito de manteca, con un poquito de aceite de oliva y con un poquito de sal. Le agregas 300 gramos de queso mozzarella. Queso cremoso también va muy bien. Si te gusta la combinación con orégano, le pones huevitos, cuatro huevos, 100 gramos de crema de leche y, como decíamos ahí, 100 gramos de queso por saludo, queso cremoso que va bárbaro. Eso es para la tarta. Y ahí, si querés otro relleno de tarta, también hay más. Te proponemos uno de brócoli, con acelga, con zanahoria, pero ese no lo hicimos en el día. Claro, con el verdureo adentro. Hasta no es moscada, le pucco menos. Es de todo tiene. Pero viene el aderezo. El aderezo. Aderezo. El dressing. Rayadura de limón. Dressing. Limón, rayadura de limón. Ajo rallado, una puntita que le va bárbaro. Sal, pimienta y aceite de oliva. Sí, que marcha esta ensalada. Una limoneta. Sí, que se quede hacia la marcha, sí. Ahí va, lo volcamos todo arriba de esta ensalada. Siempre queda condimentar las ensaladas a último momento. El aliño. Cuando van a la mesa, el aliño. Mezclamos así bien. Estoy tirando todo afuera, ¿a qué le parece? Y ensalada lista. ¿Quiere que hagamos otra ensaladita? Sí, que marcha otra ensalada. ¡Qué de amor! El choclo no lo podemos desperdiciar, porque está muy rico este choclo. No, no, el choclo aparte es un tangazo de billoso. El choclo es un tangazo. No, no me lo deje afuera. Bueno, hagamos otra ensaladita. Yo me imagino ya en variantes psicodélicas, esas mismas lonjas que parecen pedazos de madera, de parqués, de choclo, dorarlos un poquito en mantequilla para sumárselo a la ensalada. Sí, sí, sí. ¡Mamá mía! Me gustó, me gustó. Se te caen las signos de agua. Muchísimas gracias, signos de agua, por acompañarnos. Queremos agradecer también a Panadería y Confitería Mangini por sus panes facturas. Muchas gracias por acompañarnos también. Mirá, bárbaro. Se vienen los productos. Mirá todo lo que viene. Y acá yo te ayudo con un pesto de rúcula y albaca, que puede ir también bien. Me encantó. Me encantó. ¿Hacemos otra ensalada? ¿Cómo que no? Vamos con otra. Colores. Brócoli. Palos del matón, ¿eh? Te compras brócoli y calita en la verdulería, separas las florcitas y las cocinas en agua hirviendo con sal por unos 3-4 minutos, no mucho, que quede turgente, o al microondas en una bolsita también. O al vapor, sí, queda bárbaro. O al vapor, no lo recocinen, por amor de Dios. No, no. El morócoli no tiene la culpa de sus descuidos. Por favor, trátelo con delicadeza, tiene que estar turgente, ¿no? Súper blando. Para eso lo hace puré directamente. Exactamente. Disculpeme, que le diga. Es dulce, es dulce, es rico. Tenés que probarlo. Acá ya tenemos el verde. ¿De qué otra forma tenemos el verde? Con un poquito de rúcula. Ajá. Lo viste en el fondo. Está conmigo. No, no. Mirá cómo lo cayó a Tuki. Es Barry White, loco. Me agarro al primero que pase. Discúlpeme, ¿eh? Discúlpeme. Esa carita de Tuki. O sea, suena Barry White y yo... ¿Qué pasa? ¡Blu! Hasta uno de boca te agarra. Yo me abrazo con quien sea, por supuesto. No, no, no. ¿Qué más? Ningún problema. Zanahoria rallada. Para vos estoy sordo, Romina. Para vos no escucho nada. Le contamos a la gente que la gente atrás de cámara también le pide que lo abrace a cada uno. Claro. ¿Cómo va a terminar a esta doctora? Bueno, brócoli cocido, chicos, para la ensalada. Rúcula, zanahoria rallada, unos tomatitos cherry. Sí, la próxima, Danita, ponete vos, no, Tuki. Claro. No es por nada, Tuki, pero sentí como un vacío ante usted. No sé qué pasó ahí, pero... Unos champiñones crudos, sí, los podés comer en ensalada. Los lavas, los cortás y los comés en ensalada. Y unos choclitos. Y así, Cala, tenés, te digo, el abanico de colores, menos el violeta, que lo voy a agregar ahora mismo. Tenemos todos los colores que tenés que comer durante el día para estar bien, bien, bien saludable. Tenés el amarillo, tenés el blanco, tenés el rojo, tenés el verde, el violeta, o sea que tenés todo lo que necesitas. Y salimos de la lechuga y el tomate, que a vos tanto te gusta, Chimie, en la ensalada. Odio la ensalada, me encanta la ensalada de hecho de tomate. ¿Qué es esto, Calita? Unas mozarelas de búfala. A mí me encanta deshilacharlas, ¿eh? Exactamente. Ponerlas así deshilachaditas en la ensalada. Y ahí tiene ese pestito que ofreció Juanito en este armado comunitario de ensalada. Exactamente. Que es un pesto de, me imagino, aceite de oliva, rúcula y albana. Fácil, exacto. Un poquito de agua. Fácil hongo, cala. Va muy bien con la mozare. Lo voy a poner arriba. Y con el tomate. Ahí va. Ensalada terminada, Chimie. Y escuchando, jugando. Y escuchando, lluvia, púrcula. Por el rey, por el rey. Muy bueno, muy buena onda, muy rico, muy colorido, muy nutritivo, muy saludable. Y esta tarta y todas nuestras preparaciones se hacen con el mejor queso.